No sé por qué me acordé recién de la última película de Scorsese. ¿La viste? Yo la vi el otro día. Fui con una amiga. Salimos las dos a las vueltas. ¡Qué viaje! Ese tipo metido en situaciones cada vez más locas por no poder volver a su casa. Salió de su casa porque sí no puede volver. Una mina que se suicida. Primero se lo levanta. Se lleva a casa de una amiga bella. Esa esculpa. Está mucho mejor que ella. Claro, el pobre tipo no entiende nada. Alucinante. Después el tipo se cruza con el novio de la mina que se cree culpable. El tipo siente que él es el culpable y empieza a perseguirse. Un delirio. ¿Vos la viste? No sé de qué me estás hablando. De nada. Me voy. No quiero competir con una máquina de escribir. Bastante miserable. ¿Sabés qué pasa? Tengo que escribir el artículo para la revista. Es chino básico para mí. ¿Ah, sí? Hoy es un artículo sobre informática. La semana pasada sobre el ñandú y mañana será sobre el divorcio. No, pará, pará, pará. Pará, pará, vaca, pará. ¿Qué? Me parece que no es una manera de despedirnos, ¿no? ¡Ay! Justo a mí me tenía que tocar escribir esto. Muchísimas gracias. Man. Man. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Pero no, señores, esto es un error Pero si yo los compré, ni siquiera te he prestado una computadora Además, esa máquina es mía ¿Pero quién es el responsable de todo esto? ¿Pero quién los manda? ¿Pero quién los manda? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Creí que no estabas, loco. ¿No podés atender antes el teléfono, flaco? Escuchame. Necesito que me devuelvas el sicuro y que te presté. ¿Sicuri? ¿Qué es sicuri? Y sí, el sicuri, el charango, la caja. Me dijiste que tenías que escribir una nota sobre los instrumentos andinos, ¿no te acordás? Lo necesito urgente, flaco. Pará, pará, pará. Voy a ver si los tengo, pará. ¿Cómo si los tengo, flaco? Si te los presté. ¿Qué es ese ruido infernal? Es un infierno. Hola, sí. Están acá, Pedro. ¿Estás hoy? No, hoy no. Ahora. Entendiste. Ahora. Sí, bueno, está bien, Pedro. Bueno, chau. Bueno, vamos a ver. Ahora pulse stop. Hola. Veo que pudo solucionar su problema. Me alegro. Usted no me conoce, pero sé que acaba de recibir una computadora. Soy del Centro General de Informática. Y lo llamo para invitarlo a visitar nuestras instalaciones. Sabemos de sus dificultades para escribir ese artículo sobre informática. Pero nuestra tarea es facilitar la suya. Nuestra dirección figura al pie del gráfico que usted tiene en la mano. Lo esperamos. Buenos días. Pero señor, ¿me podría explicarle a qué se trae? Buah. Ok. Ok, Javier. Pensá, pensá. Vos estabas aquí escribiendo un artículo sobre informática. De informática no sabés nada. Llegaron unos monos con la computadora. No sabés nada. Ok. Ok. ¡Axi! A Zavala y Soler ¡Oh, bueno! Al fin alguien que no me pide ir al centro, mire, estoy podrido de ir al centro ¿Sabe qué? Me va a tener que esperar un poquitito que dejo estas cosas y después vamos a esta dirección Suipacha 766 ¿Por dónde agarramos? ¿Por el Bajo? Sí, ¿por qué no? El Bajo y subimos por Córdoba También puede tomar Avenida de Mayo y después Callao O si no, Rivadavia, seguimos hasta Primera Junta, Centenera, Avenida del Trabajo, La Rotonda, Nasto Sí, pero así se hace más largo Bueno, en todo caso, Garay, Asamblea, Curapaligüe, Santander, Varela y para abajo ¿No está haciendo camino de más? En todo caso, Entre Ríos, Callao, Avenida de Mayo y Estador, Túnel, seguimos Haga como quieras Haga como quieras Dale, macho, que tengo el taxi esperando Oh, si llegaste, loco Estaba re arroz de instrumentos, de porquería Pasá, 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 pasá Che, perdón, los preceptos Cintia, mi colaboradora, coreógrafa Él es Javier, mi gran amigo del colegio, periodista Este era el negocio que mataba ¿Qué te pasa, flaco? Pará, no, como era tradicional Autóctona Imagínate Córdoba, Florida La esquina más tacitrada No, 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 niña, pará Pará, pará No, acá tenés que mostrarte más triste Más tristeza Más miserable Perdón, me voy que tengo un taxi esperando Chau, Cintia Ok, ok Chau Pará, flaco Hombre, vos sabés, que ya no un cadáver Ando seco La plaza que come como una lima nueva Puede ser un 10, ¿eh? Muchas gracias Para cualquier cosa que necesite, llamá, mi loco No, niña, no, 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 pará Naturaleza Sol Aire Imagínate que tenés montaña, usted ¿Qué tal no está? El fondo pasa Al Centro General de Informática Me parece bien que tomemos Cabildo, Santa Fe, Poirredón, Viamonte, Suipacha Su credencial, por favor El director me espera Muy bien, señor ¿La señorita Gladys lo va a acompañar hasta la oficina? ¿Qué tal no está? Por aquí, Javier Pase, pase, señor Ferreri Javier Ferreri Encantado, señor Ferrari Ferreri Ferreri, encantado Esto me siento, por favor Gladys, puede retirarse Sí, señor ¿Un café? Sí, gracias, sí Para nosotros es un honor recibirlo, señor Ferrari Estamos en los umbrales de la tecnología Pero muy poca gente Que se acuerda de nosotros ¿Tiene fuego? Sí, claro Gracias Qué maravilla Verdaderamente, qué maravilla Bien, señor Ferraro Cuéntenos ¿En qué podemos ayudarlo? ¿La conoce? Es una vieja amiga Siempre nos saca de apuros ¿Se da cuenta? Cuando ella nació No había aviones Ni radio Ni lavarropas Apenas se había luz eléctrica Ni antibióticos Ni antibióticos Ni cine Ni cine En realidad En realidad Cine sí Pero era mudo Luego fue sonoro Y más tarde Llegó el color ¿Se da cuenta, señor Ferrando? Ferreri Ella vio el primer avión Levantarse en el aire Y la llegada del hombre a la luna Le encanta el ajedrez Es una manera de entretenerse Mientras trabaja Me parece que está por darle jaque mate ¿Quién? ¿La máquina? No, ella Me parece que algo anda mal ¿Quién sabe qué será? ¿Y eso qué es? Lo veo bien Es un chip, señor director Gracias, señorita Gladys Puede retirarse Sí, señor director ¿Un chip? ¿Un chip? Las computadoras funcionan Con estos pequeños bichos de silicio Parece una cucaracha Pero es una computadora miniatura A ver Discúlpeme Quiero ver el número de serie Ya lo veo Volvamos a los suyos, señor Ferramonti Así que usted tiene dificultades Para informar sobre informática Qué paradoja Así es Bueno, lo que le ocurre a usted Ocurre con mucha frecuencia La gente no sabe qué hacer Cuando se encuentra frente a una computadora Es que me agarró desprevenido A todo el mundo le pasa Precisamente hoy Que la informática llega a todas partes Y tan rápidamente Acompáñeme, señor Furlotti Gracias, señorita Gladys Puede retirarse Sí, señor director Para hacer investigación Que produzca tecnología Debemos cambiar el signo De la derivada En política científica Por eso no se puede hacer Investigación aislada Sería como ver solamente Un punto de la curva Sin conocer la derivada ¿Me comprende? Casi nada Quiere decir que si no desarrollamos Nuestra tecnología No vamos a estar a la altura Del siglo que se viene Me suena a verso conocido Pero es así, señor Yamandú Créame Por aquí Este es un programa gráfico Muy sencillo Permite diseñar piezas industriales simples Estructuras muy complejas Al mismo tiempo A través de un periférico Un plotter de ocho puntas Lo dibuja en el papel Bueno Este es un programa gráfico CAD Muy sencillo Permite diseñar piezas industriales simples Estructuras muy complejas Al mismo tiempo A través de un periférico El plotter de ocho puntas Lo dibuja en el papel Bueno, ahora vamos a ver Qué es lo que podemos hacer por usted Este es un programa muy sencillo Siete, seis pruebas ¿Perdón? Sí, sí, escuché Señales, señor Ferrer Limpiales simples Estructuras muy complejas Al mismo tiempo A través de un periférico Un plotter de ocho puntas Lo dibuja en el papel Bueno Así Señor director Tiene un llamado muy urgente Gracias, Gladys Puede retirarse Sí, señor director ¿Cómo supiste que lo llamaban? Nadie lo llamó Permiso Este es un procesador de texto Asesora los márgenes Imprimí con diferentes tipos de letras Cambia párrafos entero Los borra Los vuelve a colocar Gracias, señorita Gladys Por avisarme Efectivamente Era un llamado muy importante De un colega francés Señorita Gladys Puede retirarse Sí, señor director ¿Y? ¿Cómo se siente frente a la máquina? ¿Cómo se siente? Rad ¿Por qué? Bueno Uno sabe que estos aparatos Van a gobernar el futuro Y el que esté fuera ¿Y el que esté fuera qué? Que va a ser una especie de analfabeto Pero para nada, señor Samaniego Para nada Es cierto Que no saber operarlas Es en cierto modo Como no saber conducir un automóvil En una ciudad moderna Pero eso no quiere decir Que usted tenga que ir a aprender mecánica ¿O usted piensa que toda esta gente Es experta en mecánica? Y sin embargo maneja muy bien, ¿no? Bueno Lo mismo sucede con las computadoras No es necesario ser un programador para usarlas Basta con tener disposición Mire quién va ahí ¿A dónde irá? A conseguir el chip que necesita Parece que no le va muy bien Es difícil conseguirlo Bastante ¿Y dónde lo consigue? No, ahí no ¿Y dónde? Acá Entiendo Ellos tienen los suministros Y si necesitamos un chip Hay que pedirlo Y esperar que lo manden Algo así Pero hay otros caminos Yo creo que Brasil Brasil está empezando Y no le va mal ¿Y si nosotros nos quedamos? El problema no es fabricar chip Lo importante Es desarrollar tecnología Es un largo camino No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué está viendo, señor Brumenthal? Esta es una disciplina fascinante. Nosotros estamos en la frontera tratando de alcanzar el tren tecnológico. ¿Y lo alcanzamos? Por lo menos algún vagón. Si no, la brecha aumenta cada vez más. Lo que pasa es que la informática evoluciona muy rápidamente. Aparece alguna novedad y, bueno, en pocos meses, diría yo, ya está en funcionamiento, señor Vinicius. Piense. Piense, si no, en pocos años atrás. Quiero mostrarle algo. A Clementina. Gracias, Ladis. Puede retirarse. A Clementina, bueno. O lo que quedó de ella. Por aquí. Y esto es todo lo que quedó de Clementina. Pobre. ¿Pero quién era Clementina? Fue una de las primeras computadoras que hubo en el país. Qué linda era. Seducía con sus cálculos a todos los científicos. Creo que tenía sus citas en la Facultad de Ciencias Exactas. Allá por el año 1960. ¿Era enorme? No. Enorme no. Pero, en realidad, era mucho más grande que esto. Esto es solo un pedazo. Y funcionaba con estas cosas. Que seguramente usted las habrá visto en viejas radios o en viejos televisores. Pero se quemaban a cada rato y había que cortar el funcionamiento para cambiar las válvulas. Se lo pasaban más tiempo reparando que operando. Qué hermosa época. Bueno, señor director. No se ponga así. Ya pasó. Hoy no se usa más. Los transitores reemplazaron a las válvulas. Los circuitos integrados a los transitores. Y los chips. Los chips. ¿De dónde está el chip? Eh, ¿lo tiene en el bolsillo? Ah, no. Chip, chip. Aquí está. Como le decía, señor Escuazenberg. Hoy no se usan más. Fíjese que Clementina, con ser lo enorme que era, tenía menos capacidad de cálculo que esto. Qué notable, ¿no? Me imagino que ella también la conoció. ¿A quién? A Clementina. ¿Quién? Ella. Sí, ella también la conoció. ¿Quién la conoció? Ella. Aquí se entrenan los pilotos. Todos estos comandos e instrumentos están gobernados por computadoras. El piloto tiene exactamente la misma sensación que en la cabina real de un avión. Las computadoras generan señales de tormenta, imprevistos, decolajes, aterrizaje. Estos son los casos en que la falta de computadoras sería muy lamentable. Hay que hacer tantos cálculos que para un ser humano sería imposible. ¿Y cuántos cálculos hace? Una computadora como la que usted recibió, un millón de operaciones por segundo. Pero los últimos modelos, aproximadamente 100.000. ¿Miles? Millones de operaciones por segundo. Reducido a tiempo humano serían miles de años. Miles. Gracias, señorita Gladys. ¿Quién puede retirarse? ¿Quién puede retirarse? Nosotros. Vamos por aquí. No me alcanzaría el tiempo para contarle cómo contribuye la informática en el campo de la medicina. Pero para muestra basta un tomógrafo. Esto es un tomógrafo. Así es. Una tomografía computada. Exacto. Parece una radiografía. Parece una radiografía. Pídame disculpas. ¿Disculpas por qué? Por lo que acaba de decir. Si yo no dije nada malo. Usted solo pídale disculpas. Pido disculpas. El licenciado Centurión Rodríguez le pide disculpas humildemente. Está disculpado. Pídale que le explique. Por favor, ¿podría explicarme de qué se trata? Este equipo permite obtener imágenes del interior del cuerpo humano en forma no traumática a través de la combinación del uso de rayos X, detectores que reciben una señal y computadoras que procesan la información, entregándonos en una pantalla de televisión las imágenes. Este control remoto nos permite usar la camilla móvil para introducir al paciente dentro del tomógrafo. Allí el paciente recibirá los rayos que luego saldrán en la pantalla. Hay muchos campos de aplicación. Otra cosa interesante que tiene la informática es que cualquier edad es buena para su empleo. ¿No le parece? Entremos aquí. Y así podríamos seguir en distintas aplicaciones. Hablemos de la burocracia. Imagínese que usted entra en cualquier oficina pública de nuestro país. Supongamos que quiera exportar... camisas. Una vez llenados estos formularios completos, deberá pedir audiencia a la supervisora de la sección Cuellos y Mangas. Llevar la certificación consigo del componente de algodón y el duplicado del informe de puntaja por hilo. En cambio, si pudiéramos informatizar la burocracia... Ya terminamos, señor. Muchas gracias por su colaboración. Señor Blomov, hay más. Por ejemplo, usted quiere irse de vacaciones. ¿Le gusta el deporte? ¿Esquí? Por el Cerro Catedral, en Barrioche. ¿Le parece bien? Aquí tiene las diferentes pistas, los medios de elevación. Sí, pero... esos hoteles de lujo, esos viajes, son para una minoría muy celesta. Sí, tiene razón. Pero... veamos esta tarjeta. Cada uno puede tener la suya. Si algo me pasa, todos los centros médicos pueden tener mi historia clínica con solo saber mi apellido. También en la educación. En la administración de la justicia. Los trámites serían más rápidos y por lo tanto más justos. Imagínese las aplicaciones en la industria, en los deportes. Me imagino que se necesitan muchos recursos. Así es, sí. Y también ganas de hacer las cosas. No depende de una sola persona. Exige un cambio. Y todo cambio crea un poco de miedo. ¿No le parece? Pero estamos avanzando. ¡Ah! ¡Qué sorpresa tan agradable! Es un gusto de poder tenerla entre nosotros. Tengo algo para usted. No me diga nada, no me diga nada. Sé que está por darle jaque mate en dos juradas. Señor Ferreri, espero que lo que haya visto le sirva. Señorita Gladys, ¿puede quedarse un segundo conmigo? Sí, señor director. No me diga nada, no me diga nada. No me diga nada, no me diga nada. No me diga nada. Pequeno. ¿Qué es el truco? Quiero. No me diga nada. Por eso es que... 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 Gracias. 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 se ve metido en una historia alucinante. ¿Y todo por qué? Por una mosca. Ahí todo está informatizado, ¿viste? Pero son máquinas raras. Tienen un lodo 40, ¿no? Claro. El pico empieza a investigar y se encuentra con edificios delirantes. Técnicos de tubos que hacen lo que se desantoja. Y algo así como... guerrilleros. Que se cuelgan por unas sogas. Pero es un soñador. Es un idealista. Soña que es como Ícaro. Y que con unas ceras enormes va a ir el encuentro de su amada. Para eso tiene que luchar contra unos gigantes. Como en los jueguitos electrónicos. Y al final... ¿Vos la viste? No sé de qué me estás hablando. Bueno. Yo me voy. Gracias por la ducha. Pará, ¿sabés qué pasa? Estoy escribiendo el artículo para la revista. Y la verdad que estoy inspirado. No quiero que se me escape. No, seguí. Ya sabés dónde encontrarme. Así que chau. No, no. No te vayas. No te vayas. Estoy dispuesto a todo. Pegame. Haceme doler, si querés. Pero esta vez no te dejo ir sin que me des un beso. ¿Por qué te tengo que pegar? Mirá, yo salgo, después te llamo y nos vemos. Chau. Sí. ¿Qué pasa? Por favor, pero otra vez, no, por favor, como puede ser. ¿Qué pasa? Hola. Soy la computadora que te acaban de instalar. Yo soy el Príncipe Felipe. Si no me crees, mira la pantalla. Esta es una forma más fácil de comunicarnos. Como viste, la informática está presente en casi todo el quehacer humano. Cada vez somos más rápidas, más seguras, más económicas. Se nos puede operar con facilidad. Y mucha más gente nos puede utilizar. Tenemos un límite, la imaginación y la creatividad. Pero eso corre por cuenta tuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!